¿Qué tal? Soy Luis Larrodera. Y a bien desde ahí. Nos encantaría a los dos estar acompañándonos en ese fantástico festival de cortometrajes que ha organizado entre otros mi compañera y amiga Ruta Armas. Pero nos es imposible ir a Canarias, ¿verdad? Es verdad. ¿Por qué? Porque estamos ensayando una nueva obra de teatro. Así que os mandamos un abrazo enorme. Bueno, ellas besos, abrazos para ellos. Os deseamos que lo paséis muy bien porque conociendo a las personas que lo han organizado seguro que lo vais a disfrutar. Así que viva el cine, viva Galdar y las mujeres. Viva.